El total de agua dulce del planeta, que es poca, no llega al 3% de todo el agua, el 70% de esa agua está en los glaciares. Por tanto, la ley de glaciares protege el glaciares. Y dice, sobre los glaciares o las zonas periglaciares que derivan agua para los ríos, no se pueden volcar sustancias tóxicas ni contaminantes, como no se puede hacer sobre los ríos, tampoco se puede hacer sobre los glaciares, no puede haber emprendimientos industriales contaminantes en esos lugares. En otro lugar se discutirá, se tomarán los recaudos. Pero en esos lugares no se pueden realizar actividades que está científicamente demostrado que no se pueden hacer sin contaminar. Primero intentaron un decreto reglamentario de la ley que modificaba algunas características importantes. Y lo primero que llamaba la atención en ese decreto era el planteo de que, bueno, no sabemos si todos los glaciares son hidrológicamente importantes. Por tanto, cada emprendimiento tendría que demostrar que ese glaciar no se puede tocar porque tiene importancia hidrológica. Es el absurdo total porque todos los glaciares, grandes, chicos, medianos, estén ubicados donde estén ubicados, tienen importancia hidrológica. Así sea solo para conservar el agua en un excelente estado. Pero son además los que enfrían el planeta, los únicos que enfrían frente a este calentamiento. Y aparte, ¿quién tendría que realizar esa tarea? Bueno, sí, no sé, glaciar, tal vez tendría que presentar un recurso para que no lo modifiquen, no lo alteren, eso es un absurdo. Sobrevuela la idea de una inversión significativa. Por ejemplo, estos 70 emprendimientos que están ahora más próximos, digamos, a cristalizar, totalizarían unos 16 mil millones de dólares de inversión. Yo digo porque uno mira la cifra y dice, no, es una invasión enorme, ¿no? Veladero, que es una mina argentina en explotación, va a sacar 30 millones de onzas de oro. Perdón, 15 millones de onzas de oro. Esos son 30 mil millones de dólares. Una sola empresa va a sacar de nuestra tierra el doble de lo que la 77 dice que van a invertir. O sea, es una ecuación insostenible a los efectos de pensar que esto es realmente una invasión. Esto está fundado sobre todo en que la sociedad no sepa. No sepa cuál es en realidad el daño, no sepa, por ejemplo, que las formas de minería a cielo abierto contaminan el agua aproximadamente por 3.000 años. No es como el riachuelo que usted deja de contaminar y en 10 años lo limpia, ¿no? Acá es una contaminación que se llama drenaje ácido de mina, que contamina no solamente con los venenos que le agregan al agua para separar el oro, como es el caso del cianuro, ¿no? Sino también el azufre, el sesio, el radón, el estroncio, materiales radiactivos, entran en disolución en el agua al moler la roca y producen esto que es el ácido sulfúrico dentro de la minería. Y esa sí es una contaminación que usted en 3.000 años no la puede sacar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!